A días de que inicie el torneo de Copa, les presentaremos el camino por el que pasarán el Puebla de la Franja y los Lobos de la Boab. Sergio Pérez, ya listo para iniciar la temporada 2013 en la Fórmula 1. Este fin de semana arranca el primer torneo de Grand Slam en el tenis internacional y la pregunta es ¿Quién será el tenista de 2013? Presentan documental sobre el trío olímpico. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde, tarde de jueves. Nos preparamos hacia un fin de semana muy intenso en el deporte. La antesala, precisamente, ya mañana empieza la liga, empieza por supuesto la liga de ascenso, un fin de semana de fútbol americano, el tema del béisbol, Fórmula 1, tenis, en fin. Tenemos un programa muy completo para el que le invitamos que se quede con nosotros. Y me da muchísimo gusto saludar esta tarde a nuestro director general, don Enrique Montero Ponce. ¿Qué tal señor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿De buenos? Ya, no, ya no estoy agripado. Ya no, ya se fue. Agripado con A. Eso. No con E. Miguel Ángel Birth. Qué gusto saludarles, ¿Cómo están? Buenas tardes amigos, un placer saludarles. Muy caliente el tema del béisbol. Sí, sí, bastante, bastante, ya lo platicaremos. Ya lo platicaremos. Y Beto Fabris, ¿Cómo te va? Bien, Pablito, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Don Enrique. ¿Qué tal? Miguelito, ¿Cómo están? Buenas tardes. Así estamos arrancando, también vamos a saludar a nuestra compañera Ingrid Martínez, quien nos va a estar dando toda la información de las redes sociales. Ingrid, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que se queden con nosotros estos 60 minutos. Muchísima información. Efectivamente, y arrancamos precisamente con la pregunta del día para que participe con nosotros, 232-80-00, 232-80-00. ¿Qué superaría lo logrado por la selección olímpica en Londres 2012? ¿Qué podría superar este logro en el fútbol nacional, señores? También lo pongo a su consideración. ¿Qué creen que podría superar este logro? Muy interesante la pregunta, ¿No? Sí, cómo no. Pues el campeonato del mundo de la FIFA. Bueno, claro. Eso sería ampliamente. No, bueno. ¿Unas semifinales en mundial? Pues ya una semifinal. Sería un logro más importante que la medalla olímpica, Beto. Ya meterte, pues a una semifinal o a una final. No, ganar, mira, ganar una Copa del Mundo ya es, eso es lo máximo. Sí, 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 claro. Eso es lo máximo. Ya son palabras mayores ya. Ahora, a esos niveles, la Copa Confederaciones creo que es un logro también muy importante, la Confederaciones, ¿No? Yo creo que habría que considerarla también. Aunque la Confederaciones ya se ganó. Exacto. Digo, por eso es que es muy padre lo de los Juegos Olímpicos, de verdad que es un logro muy bueno del deporte mexicano y para el fútbol, es extraordinario. Sin duda, en 2012 fue el logro más importante que tuvo nuestro país por encima de cualquier otro. Aunque con todo el apoyo, como ya sabemos y demás, pero es un gran, gran logro. Pero no debemos olvidar que Juegos Olímpicos no necesariamente es el mejor nivel del mundo. Entonces, y se vio, ¿No? Digo, a final de cuentas, va a ser muy difícil que en una Copa del Mundo México le dé un baile a Brasil como lo hizo en el primer tiempo de esa final de los Juegos Olímpicos, ¿No? Pero no se debe agradecer. Son niveles preferidos. No, no, claro. Además, muy estimable, ¿No? Muy estimable. Tan estimable que Brasil no ha logrado esa medalla. Nunca lo ha hecho. Bueno, es lo máximo que hemos logrado internacionalmente en fútbol. Y tan estimable también lo que se hace porque, de acuerdo a la reglamentación también de Juegos Olímpicos, en bendición también de la FIFA para este tipo de cosas, es que se autoriza que también una selección olímpica sea reforzado por jugadores mayores de 23 años que incluso hayan ya participado en Copas del Mundo. Eso para darle también, pues, cierta fortaleza más a los equipos, una mayor dimensión, una mejor calidad, ¿No? Si están hablando, ¿Qué podría superar? Estoy de acuerdo con Miguel Ángel, por ejemplo, campeón de la Copa Confederaciones. Sí, sí, sí. Que ya se logró, ¿No? Que ya se logró, pero es un triunfo internacional muy importante. Sí, sí, claro. Sobre todo este año, en vísperas de la Copa del Mundo. Ahora, llegar a una final de la Copa del Mundo, hombre. Pero a nivel de logros internacionales realmente fuertes, avalados por Comité Olímpico Internacional o por FIFA, en este caso, son dos los que ha obtenido el fútbol mexicano. La Copa Confederaciones primero y ahora la medalla de oro en Juegos Olímpicos. Ahora, son los dos grandes, grandes triunfos del fútbol mexicano. Lo otro sería ya una Copa del Mundo. Yo les preguntaría. Yo creo que una semifinal o incluso una final no terminaría por superar una medalla de oro olímpica. Yo creo que lo único que puede superar, porque es el máximo logro que tiene el fútbol mexicano, sería una Copa del Mundo. Ganar una Copa del Mundo. Yo preguntaría, ¿tiene que ser un tema futbolero? O sea, ¿tiene que ser el fútbol el que supere lo de la medalla de oro en Juegos Olímpicos? Bueno, hablábamos, hablábamos desde la óptica del fútbol. Ok, de la óptica del fútbol yo creo que estamos de acuerdo que la Copa del Mundo, yo también, la verdad coincido con Beto, quedarte en semifinales, a final de cuentas, en una Copa del Mundo. Digo, el otro fuiste campeón. O sea, yo creo que lo único que superaría la medalla de oro de Juegos Olímpicos es levantar la Copa del Mundo al nivel máximo, ¿no? Porque ahí sí no hay, pues no hay pierde, es el mundial y es el mejor nivel del mundo, ¿no? Pero quedarte en cuartos en semifinales, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué querías mencionar que se ampliara, digamos, el abanico en cuanto a qué otros logros podrían superar? Si Checo Pérez gana la Fórmula 1, ¿no te parece un logro mayor que la medalla olímpica? Es tema de debate. Muchos peloteros en grandes ligas han ganado cosas muy importantes, entre ellas la Serie Mundial, pero como no es un logro colectivo, es difícil que exista un logro colectivo que supere lo de la selección nacional. A nivel individual, los futbolistas son superados por muchos otros, pero a nivel colectivo, yo creo que en México no existe un logro mayor que pudiera tener... Lo que hizo Lorena Ochoa, mantenerse tanto tiempo en la cúspide del golf mundial... Lo que hizo Humberto Mariles, señores. Bueno, sí, claro, por supuesto. No, no, ¿cómo no? Ana Gabriela Guevara. Ana Gabriela, claro. Me parece que también es... Yo creo que lo de Ana Gabriela lo había más abajo que lo de lo de Lorena. Sí, Joaquín Capilla. Si empezamos a enumerar, a nivel individual, hemos tenido logros muy importantes, que no podemos hablar que superen lo de la selección olímpica, porque este es un logro colectivo. Que han sido los mayores éxitos del deporte mexicano. Sí, sin duda. Deportes individuales es donde más. Lo más importante de todo esto es que parece ser que el fútbol mexicano, hablando de juego de conjunto, o algunas participaciones ya, donde intervienen dos o más competidores, ya parece ser que la mentalidad mexicana comienza a cambiar, ya comienza a ser más colectivo, más de equipo. Antes era el esfuerzo individual. Había algo que siempre era un lastre para el deporte mexicano, que era muy difícil que todos estuvieran siempre en la misma sintonía. Bueno, la victoria olímpica obedece a cómo se han llevado las elecciones, que se ha hecho como nunca. Es más, yo creo que como nunca, tenemos un grupo de futbolistas de una gran calidad. ¿De veras? Porque vienen también las elecciones menores. Porque se han hecho las cosas diferentes. Es otra generación, pero también muy bien preparada. No son improvisados. No, no, no. Pues vienen las elecciones menores. Ahora, yo sí creo que la Federación Mexicana de Fútbol, en ese aspecto, es una institución mucho más fuerte que cualquier otra de nuestro país. O sea, la Federación es la institución líder en estructura, en aparato patrocinio, en marketing, en todo. Es una institución muy fuerte. Por eso yo creo que a nivel colectivo, y por eso se los preguntaba, no va a existir otro deporte que supere lo hecho por el fútbol. O sea, lo que consiguieron con la medalla de oro de los Juegos Olímpicos, solo lo supera el mismo fútbol. Porque a nivel colectivo, ni el béisbol, ni el básquetbol, ni mucho menos el tenis. Ningún deporte en México es tan fuerte, en su estructura me refiero, como el fútbol. Y en lo individual estábamos dejando de lado lo hecho por los boxeadores, ¿no? También. Por una carrera como el Finito. Pero, bueno, es que son extraordinarios los de Finito López, Julio César Chávez. Son triunfos individuales. Sí, sí. Lo de Fernando Valenzuela en el béisbol también. A lo que va Miguel es que dice, bueno, ¿por qué siempre el fútbol es el que se lleva todas las lámparas? Porque también falta que se haga un trabajo más a fondo para apoyar todos los demás deportes. ¿Cuándo hemos visto un campeonato nacional de tiro con arco televisado? Sí. Lo de Loreno Ochoa se empezó a televisar hasta que el patrocinador pagó las transmisiones. Pero, y de repente volteamos y dicen, oye, qué buenos tiradores con arco hay. Ah, es una sorpresa, es una gran novedad. Digo, porque falta seguimiento y proyección a esos deportistas. Y lo único que lo puede lograr son los medios de comunicación masivos los que los pueden proyectar. Y de ahí vienen patrocinadores, y de ahí vienen mejores trabajos, y vienen competencias internacionales. Vienen muchas cosas. Ahí está el tema también para que participe con nosotros. Los dos treinta y dos ochenta cero cero, la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Como ves, muy interesante. ¿Qué podría superar, digamos, en lo futbolístico? Y quizás ampliando la pregunta, ¿no? ¿Qué podría superar el logro de la Olímpica en dos mil doce? Es breve, la pausa, regresamos.